Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy está cargado de muy buenas noticias, noticias super alcistas y super positivas No tengo que decirles que el solo hecho de que Donald Trump haya triunfado en las elecciones Ya es una noticia super alcista, vemos como se registró este nuevo máximo histórico en Bitcoin Y pienso que va a ser el catalizador que va a empezar a catapultar todo ese crecimiento Que ha estado reprimido y que ha estado super condicionado por lo que hace el gobierno norteamericano Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like si la información les añade valor Ese me gusta ayuda a que la comunidad siga creciendo y que esta información de valor siga llegando a más personas en general El protagonista de nuestro video de hoy es Cardano Para todos los que somos holders y creyentes de este protocolo, les traigo magníficas noticias Para los que no lo conocen y llegan por primera vez al canal, déjenme decirles que Cardano Es una de las primeras blockchain de los más antiguos Y tiene un potencial de crecimiento que es inconmesurable Y hoy voy a mostrarles por qué está dentro de ese listado de 60 monedas para retirar mi joven bello y con dinero Y por qué para mí es uno de los principales criptoactivos que usted debería revisar y considere tener en su portafolio Entonces antes de meternos a fondo no olviden suscribirse ya como los había dicho Entonces entremos en materia La gran noticia viene de acá, la encontré en Cointelegraph Les dejo el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan acceder a ella Merlin Chain y Bitcoin OS Operating System Se asocian para presentar un puente de Bitcoin potenciado por cero nodules O prueba de conocimiento cero Merlin Chain y Bitcoin OS unen sus fuerzas para desplegar el Grail Bridge Que introduce la prueba de conocimiento cero o ZKP Para transacciones cross-chain seguras Esto suena a mandarín, yo sé Pero en español lo más importante que usted tiene que entender Es que el potencial de todo el market cap que tiene Bitcoin Se puede traer a Cardano gracias a este desarrollo tecnológico Entonces imagínense en el market cap que tiene en este momento Cardano Sumado al que le pueda traer Bitcoin para su crecimiento Aquí lo que estamos hablando es que este 1.4 billones De market cap que tiene Bitcoin Puede fácilmente ya moverse dentro de Cardano Gracias a este magnífico desarrollo tecnológico Aquí básicamente lo que nos interesa saber a todos los holders de Cardano Es que gracias a esta solución de escalado de capa 2 Se ha asociado con Bitcoin OS Un protocolo de roll-ups de Bitcoin Para desplegar el puente Bitcoin OS Grail Según un comunicado de prensa compartido por Cointelegraph Se espera que la colaboración mejore la seguridad y la escalabilidad De las transacciones entre cadenas sin mecanismos de confianza centralizadas Esto es lo más importante No se va a sacrificar la centralización que ya se tiene con Bitcoin En este Quality Assessment con Cointelegraph Jeff Jean, el fundador de Merlin Chain Explicó la asociación proporcionará a los usuarios un puente descentralizado Y activo para usuarios nativos de Bitcoin Entonces se centra en la seguridad que ya tiene cada blockchain por separado Y que al juntarse se va a potenciar Y el objetivo principal de esta asociación es introducir el Great Bridge Que establecerá un puente de confianza entre todos los usuarios de la red nativa de Bitcoin Y los usuarios de Cardano Entonces ya para entrar en materia y a fondo Esta es la cuenta en X o Twitter de Bitcoin OS Ustedes aquí pueden entrar y ver la información Este es el canal de YouTube En el cual ustedes pueden ver aquí a Charles Hoskinson Hablando de esta gran fusión, de este gran desarrollo tecnológico Y como esto va a catapultar el crecimiento de Cardano En los próximos días Dese en cuenta que Cardano está en mínimos históricos A pesar de que hoy con la subida subió un 5% Es una oportunidad inmejorable Para que si usted Luego de revisar la información Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión Usted decide ingresar en Cardano Mire, está en 0.35 Estamos comprando casi que a precios de De hace 3 años 2021 Es un momento bastante oportuno para esto Y para lo que viene Porque yo les decía que Cardano es una de las monedas Que está en mi listado de 60 criptos para el retiro Pues porque si tiene un máximo supply definido Y el circulante ya es casi un 90% Entonces no es un cripto activo Que se vaya a depreciar por emisión monetaria Si tiene un número fijo Y pues tiene unas características Que no me voy a detener en este video A explicarlas porque sería muy largo Aquí lo importante es que usted se dé cuenta Que esta fusión Que no la logró con Ethereum No se está logrando con Ethereum Hace que Cardano Juegue un papel protagónico en este momento Porque es que ya se ha aliado con algunos países Como lo vemos aquí Charles Hoskinson habló con Javier Milley Para el uso de blockchain dentro de gobierno En Argentina Y esta red ha seguido creciendo Y desarrollándose muy fuerte Silenciosamente Y como lo ha dicho Charles Hoskinson A él el precio del cripto activo de Cardano No le preocupa A él lo que realmente se ocupa Es de que la tecnología vaya creciendo Y se vaya popularizando Y esto es básicamente Lo más importante Que hay que tener en cuenta Cuando uno elige un cripto activo En el cual invertir La línea de tiempo Y como ese cripto activo Va a ir creciendo en esa línea de tiempo Como se va a ir mejorando Como se va especializando Y como hace que Que pues todo el desarrollo tecnológico Tenga una usabilidad Que haya una comunidad dispuesta a usarlo Y eso es lo más importante Entonces aquí Bitcoin El número del bloque 853.626 Lo va a cambiar todo Porque a partir de ese bloque Ya se entra en funcionamiento El primer bloque De ZK Proof of Bitcoin Que ya va a ser Movido o ejecutado A través de la blockchain de Cardano Y esto Cambia la historia en dos Entonces Aquí vemos como Están construyendo juntos La fundación O estos proyectos Y protocolos Como Sobrint Que es ruso Cardano Que tiene también Cierta conexión con Rusia Merlin Shane Emurgo Nubit Y B2 Network Entonces Esto es lo más importante Que quiero compartirles En el día de hoy Bitcoin OS Es el contrato inteligente Para operar el sistema Por Bitcoin Entonces Lo voy a poner aquí en español Para que podamos Leerlo entre todos Mucho más sencillo Y poder entender El paradigma pacífico Y sin permiso Para que Bitcoin evolucione Con una funcionalidad Ilimitada Esto es lo que A mi me llena de confianza En saber que Se va a marcar Un antes y un después Para Cardano Y para Bitcoin Entonces Usando BitSnark Y Grail Bitcoin OS Permite a Bitcoin Rollups Entornos de ejecución Que satisfacen Las tres puntas De un verdadero Bitcoin De capa 2 Como lo es FIS A pagar en Bitcoin Mucho más asequibles Baratísimos Seguridad Heredada Del capa 1 De Bitcoin Y BTC Sin puentes de confianza Entre L1 y L2 O sea Sin bridges Que puedan ser explotados Por los hackers Y esas debilidades De las wallets Que hemos visto En el pasado Que ha ocurrido Sobre todo En la red de Ethereum Y con la wallet Metamask Esos riesgos No están aquí Tokens programables Lo que son las runas Y los tokens BRC20 Tienen una funcionalidad Limitada Es limitada Pero con este puente Esto va a cambiar La economía Bitcoin En Bitcoin OS Contará con tokens Programables Para apuestas Gobernanza Emisión Y mucho más Estos pactos Traen pagos condicionales A Bitcoin Abriendo unas nuevas Aplicaciones Para Bitcoin Como préstamos Y bóvedas Minimizados Por la falta De confianza En otras redes Y los redes O puentes Sin confianza Aquí es donde Esta tecnología Viene a quitarnos De encima Ese miedo A exponer Nuestra liquidez Por puentes Que tienen Fallas en seguridad Y que su seguridad Se ve comprometida Las soluciones De escalabilidad El rendimiento De Bitcoins Y esas transacciones Por segundos Cosa del pasado Esas limitantes De velocidad Que se tenían Las transacciones Por segundo Se solucionan Completamente Con Bitcoin OS Y esto va a potenciar La escalabilidad De los Layer 2 Optimizados Y todo lo que son Las transacciones Económicas Y subsegundas De Bitcoin Para todo El espacio Crypto Transacciones privadas Implementaciones Y protocolos Centrados En la privacidad Evitarán Que los Ladrones Scanners Hackers Y tiranos Monitoreen La actividad Financiera Entonces Esto es una Magnífica Noticia Para que usted Vaya Revise Las fuentes Se informe Las redes sociales Bitcoin O sea BTC Underscore OS Para que usted Vaya Y siga De cerca Toda esta Información Aquí está El white paper Y el blog De tecnología Para que Si usted Quiere darle Una mirada Completa Pues vaya Mirando El white paper Por completo Les dejo Los enlaces En este En este Pantallazo Recuerden Que ya No es Muy bueno Compartirlos A través De youtube Porque youtube Califica Negativo Esto Entonces Yo lo invito A que Pause el video Copie los textos Y vaya Y vaya A estos Sitios Y por su Cuenta Revise Esto fue Emitido En abril Del 2024 Es una Noticia Que había Pasado Así como Por desapercibido Pero ahorita Que ya se Oficializa El funcionamiento Ya la encontré Dentro de Twitter Y dentro De Discord Y entonces Ya cuando uno Empieza a leer Este documento Esto ya Es una realidad Y va a hacer Que BitSnark Aproveche Todas estas Nuevas Funcionalidades Características Y potencialidades Que va a tener Esta alianza Y esto Créanme Que va a ser Una noticia Alcista Para Cardano Y va a catapultar Esta red A donde debe De estar No debió Haber salido Nunca Del top 5 Y Van a Darse cuenta Que muchos ojos Se van a volcar Ahorita En En Cardano Porque esta Esta alianza Va a ser Diametralmente Beneficiosa Para Para la red Para La seguridad Las funcionalidades Y las características Que ofrece Y Esto va a hacer Que Cardano Vuelva a hacer Ranking Donde Donde estaba Otros aspectos Importantes Que hay que tener En cuenta Aquí Es que Estas Estas Estos Partners Y estas Alianzas Es bueno Que lo sigamos Porque Todos Estos Van a ser Beneficiados Por esta Alianza Para los Que no Conocen A Sobrin Hacen Código Desarrollo Para Bots También Es una Tienen Su propia Blockchain Y Tienen Muchos Servicios Y Merlin Yo ya Les he Hablado Aquí En el Canal De Sobrin Y de Merlin Para los Que quieran Revisarlo Ahí hay un Video En el Que explico Completo Estas Funcionalidades Entonces No se Pierdan De esta Información Síganle El hilo Porque estoy Seguro Que nos Va a dar Noticias Bastante Gratificantes A todos Los que Estamos O somos Seguidores De Cardano Desde hace Años Los que Tenemos En Staking Pues Esto Va a Traducir En Beneficios Y Si usted Llega Por primera Vez Al Mundo Cripto Y Al Canal Cryptonomy Créanme Que no Hay Mejor Momento Para Entrar En Cardano Que Ahora Antes De Que Esto Explote Entonces Si usted Quiero Revisar La lista De los 60 Tokens Para Para Una Vejez Digna Este Es uno De Ellos Es de Los Que Tengo Ahí Posicionados Desde hace Tiempo Y Cada vez Que Cae El Precio Compro Trato De Comprar Lo Que Pueda 10 20 Dólares No Importa Pero Trato De Que Cada Vez Que Cae El Precio De Cardano Compro Lo Que Puedo Porque Sé Que Es Un Proyecto Que Tiene Tecnología Que Tiene Desarrollo Que Tiene Un Equipo Inmejorable Detrás Y Ahora Con Esta Alianza Si Que La Va A Sacar Del Estadio Ustedes Aquí Pueden Ver El Roll Up Para Los Con Esto Me Despido Espero Que Esta Información Les Devuelva El Ánimo A Todos Los Holders De Cardano Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos Y Hasta La Próxima